Hola que tal amigos como estan el dia de hoy espero y se encuentren muy bien Miren hoy les voy a compartir la receta de milanesas de pollo, pollo empanizado Miren los ingredientes que vamos a necesitar el dia de hoy son pollo, pan molido con hierbas italianas Si no tienen de ese puede ser pan regular del que encuentren Vamos a ocupar dos huevos y sal, eso es para las pechugas Y para la salsa esto es lo que vamos a ocupar, vamos a ocupar tomate, chile verde ya sea jalapeño o serrano Vamos a ocupar cilantro un poco nada mas, de este no ocupamos tanto y un aguacate Eso es para la salsa que vamos a acompañar y un pedacito de ajo Yo voy a comenzar abriendo el pollo, así entera la pechuga Entonces lo que hago yo es abrirla Y yo la dejo un poco mas gruesa de lo regular que se lo dan a uno en la carnicería o en la pollería Cortándolo así de grueso queda todavía mucho mas rico Este le va a quedar bien jugoso, bien sabroso Ya verá que cuando los haga de esta manera le va a gustar mucho mas Miren así es como me quedo mi pollo, ya lo abri Entonces a la hora de dorarlo lo vamos a dorar con la lumbre bien bajita Para que se cosa parejito, no se les vaya a quedar crudo de un lado Entonces le vamos a poner sal por los dos lados Ya que le pusimos sal a todo el pollo Entonces ahora si vamos a pasarlo por el huevo Y luego por el pan Luego vamos a poner el huevo ya termine de empanizar todo mi pollo miren así es como me quedo entonces vamos a empezar dorando las milanesas ya tengo aquí mi sartén caliente ahora le vamos a poner aceite suficiente para poder dorarlas y lo dejamos calentar ya que esta calientito ya le vamos a poner el pollo como les dije al principio le vamos a dejar la lumbre mediana bajita según se vaya viendo que no se nos queme nada más que se vaya dorando parejito ya se doraron de un lado como por 5 minutos ahora le vamos a dar la vuelta mis pechugas ya están listas ahora las doré por aproximadamente como entre 12 a 15 minutos y desde los dos lados bien doraditos quedaron y están listas ahora las voy a poner sobre de un plato con una toallita para que absorba toda la grasa entonces mientras vamos a empezar a a preparar la salsa vamos a picar los tomates en pedazos para que se muelan mejor y también los chiles verdes y los vamos a moler con un poquito de agua y con el ajo y la sal agua le vamos a poner como vayamos viendo que se necesita para que no nos quede muy aguada y sal miren ya me quedó bien molido los chiles y el ajo ahora le vamos a poner el cilantro y el aguacate «todo» ¡Hasta la próxima vez!» yaUD ya «todo» 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 y le volvemos a moler ya que la molimos entonces la vamos a poner en su plato y se me olvidó decirles también hace un rato que le pusiéramos unas gotas de limón para aparte de que le da un sabor rico también lo hace que se conserve que no se ponga negrito entonces le vamos a echar el limón y le vamos a mover por un buen ratito para que se le revuelva en todo y miren qué sabrosa quedó y aquí ya tenemos todo listo miren aquí tenemos ya el pollo listo para servir yo preparé una ensaladita y vamos a poner todo en el plato vamos a poner nuestro pollo un poco de ensalada un poco de espagueti blanco que también previamente preparé y también le vamos a poner su salsita que preparamos y pues es todo amigos espero que les haya gustado mi vídeo les encargo suscríbase a mi canal denme un like y pues espero que tengan muy buen provecho y nos vemos a la próxima adiós 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 adiós